A gente que tiene, no larga, porque son todos jóvenes, pero una trayectoria muy importante en nuestro tango, no a nivel país, porque han trascendido las fronteras de nuestro país, de América, y han viajado al exterior. Y tengo varias ciudades para mencionar, pero voy a mencionar tres nada más, de este cantor, que como dije en la apertura, está muy relacionado con familiares aquí en Concepción del Uruguay. Sabemos que quiere, que ama esta ciudad, porque tiene sus ancestros aquí, que es Daniel Oliveira. Y estaba recabando los últimos informes, hizo una gira por Japón, Alemania, Estados Unidos, está actuando en Michelangelo con el acompañamiento del sexteto mayor, y está actuando en Taconeando, otro baliche de Buenos Aires, acompañado por el violín de Julio Arce, uno de los violinistas de Aníbal Pichocotro. Esta noche, en Concepción Tango 2000, en algo que nos enaltece, porque ellos se presentan, como dije hace un momento, en forma adonoren, para resaltar también la música del tango, porque la llevan adentro, para el fuerte aplauso, Daniel Oliveira. Estarás nochando, como todo calavera, que no ve lo que le inspira, que no sabe dónde va, rechazaba, tu consejo, buen amigo, los hijos se le dijo por decirme la verdad. Siempre fueron, mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba, entre copa y dispara, es la vida que se va. Pero anoche no conocí, la mujer que vos sabés. No quisiera repetir lo que anoche le conté, todo, todo lo perdí, yo donde ya conservé, esa foto que hay allí. Y que ya no quiero ver, vos que todos lo saben, mañana cuando venís, esa foto la tirás, la guardasola rompes, para mí, amigo, nada, vos hacés lo que querés. Ya no quiero verla más, ni pensar lo que ya fue. Siempre llega, porque en mis noches le desvelo, tus palabras de consuelo aliviarme en mi pesar. Ya no puedo reaccionar en ti vencido, solo yo no puedo olvidar mi eterno traslozar. Es muy tarde, para la revuelta en el camino, tendré que seguir el signo de mi vida que se va. Pero siempre, yo te estoy agradecido, ya no ves mi buen amigo, no hay remedio pa' mi mal. Por otro, trasnochando conocí la mujer que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche le conté, todo, todo lo perdí, solo donde ya conservé, esa foto que hay allí. Y que ya no quiero ver, vos que todos lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la tirás, la guardasola rompes, para mí lo mismo, vos hacés lo que querés, ya no quiero verla más ni pensar, lo que ella fue. ¡Muy buenas tardes!